Continúan las muestras de solidaridad con el mandatario venezolano Hugo Chávez. Tras el anuncio del vicepresidente Elías Jagua, cientos de personas envían mensajes de apoyo a través de las redes sociales. Arroba John Valerao publicó en su cuenta, Chávez Tafino, palante mi comandante, lo esperamos de vuelta. Mientras que Arroba Caudoí escribió, Tu vida es la vida y la patria, como sol que brilla cada día, tú renaces y eres vencedor, hombre valiente y guerrero. Arroba Nelina Nush también mostró su solidaridad con el jefe de Estado al publicar Chávez, amigo, el pueblo está contigo. Por su parte, el usuario Arroba Ana Karina Rote señaló, Dios, gracias por enviarnos al comandante, viva Chávez, te amamos Chávez, palante comandante.